Dicen que en una remesa llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos, de los por hoy los andas De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta la Asia Desde Canacio el Potrillo, tenía un color muy bonito Eran tresaino y oscuro, más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana, lo metieron a Hermosillo Lo subieron a la sierra, para iniciar su aventura Ganó en Bamiá, Coray, Huepa, Arispe y el Moctezuma Y la alazán más ligero de los caballos de Osona Ganó por todo el país, y la unión americana Pa' regresar Hermosillo, ganó al verano de Kansas Ay, que siguió mucha gente, porque con él no arriesgaba Dicen lo grande, es espertón, temente conocedora Que bebía doce cuantas, en la tira hasta la cola En la alazán más bonita, que ha conocido Sonora Y esto fue cierto, oigan Una fiesta de diciembre, los jubenas a Guaripa Donde se encontró a su madre, que yo no la conocía El dueño Jorge Rivera, la tenía muy escondida Amarraron la carrera, para un trece de diciembre Siempre tiraba a arrancar, el dueño del Medio Oriente De la hacienda, los canfonos, contra todo lo que tienes Porque acepto la apuesta, porque nunca se rajaba Pero al abrirse las trancas, su yegua se levantaba Así llegó hasta el cabreto, nunca perdió la ventaja Le llamaban el profeta, por venir de tierra santa Nunca pensó que la sierra, una yegua le ganara Menos la valla de Jorge, con la que cuidaba vaca